¡Familia! He dicho familia. No te asustes, Charito. Voy al baño nomás. Tú sigues con tu desañonito. ¿Asustarme? Por favor. Mira, aquí cada quien tiene su lugar, así que te rogaría que nos encontremos lo menos posible. Trato hecho. Permiso. Justo. Tenían que mudarse arriba. Permiso. ¡Ey! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, señora! ¡Haga su cola! ¡Ponte la cola, chica! Pero por favor, yo tengo muchas cosas que hacer hoy, ¿ya? Tengo que bendecir mi casita nueva y además yo vengo desde el otro lado. Todos tenemos muchas cosas que hacer. Ay, pero es que no es justo. Yo tendría que tener mi propio baño ahí arriba en mi casita. Pero no lo tienes, así que ¡por favor! Uy, boom. ¿Y cuánto demorce, señora? Más respeto con mi papito y sus necesidades. Ay, pero es que a veces se pasan horas. ¿Horas? ¿Horas? Es que mi papito se queda dormidito en el baño. ¡Papito! ¡Papito! ¿Y qué? Ya estoy saliendo. Abuelito, apúrate pues. ¿Qué forma de cortarme la inspiración? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué sigue? ¿Qué, qué, qué, qué? Yo ya, yo primero, yo primero, primero. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¿Qué gritería es esta, por Dios? Todos los días lo mismo. ¡Compórtense! Tal vez si se repartiesen boletis. ¿Qué boletitos ni nada? Si quieren entrar primero al baño, levántese más temprano, pues. Ya. ¡Vuelto en cartas! Ya. A ver, tranquícese. A ver, tomen distancia. Por ahí, van a hacer su cola muy bien. Tomen distancia. Ya. Media vuelta. Descansen. Eso. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahora sí. Están tranquilas. Van a entrar de una en una. Después que yo. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? Estoy siendo abuelita que estoy apurada. ¿Dónde está? ¡Mami! 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 ¡Por Dios! ¡No puedes permitir que te atrase! Traicionera como la madre. Este. ¡Dijita, Shirley! Creo que te has olvidado tu champú. Ya no me pasas. ¡Oye, yo no la soporto! ¡Somos demasiadas para un solo baño! Por lo menos la Gladys no tiene que pasar por esto. Tarmelada. Termina ese desayuno, Johnny. Ya terminé, mamá. Yo veo algo en esa taza todavía. ¿Hasta cuándo me van a tratar como un niño? ¿Qué dices, bebé? Nada. Ya quieres ser adulto para tener novia, ¿no? Cállate. Shirley, no molestes a tu hermano. Yo apenas abro la boca. En cambio, él habla dormido toda la noche. No, Shirley. Eso no es cierto. Claro que sí. Yo voy a... Cállate. No le hagan caso. Está loca. Mira mis ojeras. Este chiquito enamorado no me deja dormir. Ya están grandes. Yo creo que cada uno debería tener su propio cuarto independiente. No se rata. ¿En dónde, mujer? Pero si hay un montón de espacio en la terraza. No. Ni pensarlo, ¿eh? Tú no tienes límites, ¿no? Ay, 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 ay. No te molestes conmigo. Hoy no. Hoy bendecimos nuestra casa. Nuestra casa sin baño. ¿Haremos una fiesta? Es una pequeña celebración nada más. Para agradecer que estamos juntos y que por fin tenemos nuestra casita para nosotros. Sí. Por fin somos una familia de verdad. Con casi todo lo necesario para vivir independientes y tranquilos. ¿Hasta cuándo me vas a machacar con lo del baño? Ay, papá, es que también, ¿cómo te vas a olvidar de construir un baño? No se podía construir un baño completo encima de la casa. El maestro de obra me dijo que teníamos... Escusas, excusas, excusas. Bueno. Mejor me voy a trabajar. Nos vemos para la... celebración. ¿Quién es Giovanna? Nadie. Tanta cosa por un baño, si acá hay baño. Hermano. ¿Qué tal, Pepetito? Buen día, vecino. ¿Qué cuenta la family? Todo bien, todo bien. ¿Me permiten? Claro, adelante, pasa nomás. ¿Ah? No, no te lo recomiendo, hermano. Tito. ¿Pero cómo sabes que fui yo? Está bien, sí fui yo. No te preocupes, hermano. Apenas me cae un billetito... ...a un baño fichazo, fichazo. Con guate de acolchado, tina con jacuzzi... ...y esos lavaderos con el caño que se abre con el pensamiento. Gracias, Pepe. Mientras tanto, me voy al baño de abajo, ¿sí? Apura tanto a que se despierte con Gil. Sí, el tío se demora en paz. El caño se abre con el pensamiento. ¿Dónde ha visto eso? Franco, hermano, Franco. En el aeropuerto. Pones tus manos debajo del caño... ...cierras los ojos y... ...cae el agua. Anda. Por mi madre. ¿Y con las patas también funciona? No, puede ser. A ver si de repente cierro los ojos y... Oye, ¿y tú por qué estás yendo al aeropuerto, ah? Ah, es que a veces se me da por ir a chequear ahí a los aviones... ...cómo aterrizan, pues, ¿no? Ah, los aviones, ¿no? Ah. ¿Y la lista de pasajeros también chequea? Ah, ahí. Un poquito, ¿no? Ahí está. Ahí está. Sí. ¿Sí? Ya. ¿Lo hice? Sí, sí. Como el pensamiento, compadre. Sí. Sí. Te lio, te lio. A ver si lo cierro. Ahí está. ¡Oye, Pepe! ¡Claro, mis hermanos! ¡Ja, ja, ja! ¡Claro, mis hermanos! ¡Gracias!